Yo en ese tiempo que estuve un poco alejado por 20 días de la municipalidad no he dejado de trabajar porque sabía que iba a volver y no quería que me estalle la fiesta en la mano así que yo desde diciembre tenemos contratado a los Guairas tenemos comprado las lanchas desde mayo hemos seguido trabajando y bueno, es por eso que a tan poco tiempo de ser la pesca la fecha de la pesca está ya todo organizado y todo prácticamente ya para alargar este fin de semana Mira, yo creo que el tema del juicio político, la justicia ya dictaminó así que bueno, yo creo y estoy seguro que iba a pasar esto por eso seguí trabajando, porque no hubo malversación, no hubo robo a nada y bueno, esperar nomás que se podamos llevar adelante el tema de las cloacas en Paso de la Patria